Gracias a todos y a todas, hemos planteado en la reunión anterior y hoy la reiteramos que nada ha dañado más a nuestro país que la impunidad y nosotros el día de hoy venimos esta reunión con la esperanza de que los acuerdos que tomemos el día de hoy con el titular de la Conducer realmente ayuden a culminar en este país con esta variante que nos ha dañado demasiado. Vemos signos no alentadores con las filtraciones ya para el debate del día de mañana al seno del Instituto Federal Electoral, donde sin duda la maquinaria institucional que permitió la asunción ilegítima a la presidencia de Enrique Peña Nieto, continúen avanzando en esta circunstancia. Nosotros pensamos que, sobre todo ya también por la explicación que aquí se ha dado, que esta comisión investigadora de la Cámara de Diputados, mucho va a poder contribuir para acabar con la impunidad que priva en el país y que estas historias tengan las sanciones correspondientes y tomemos medidas hacia adelante para evitar que esto siga ocurriendo. Yo quisiera empezar señalando que según el artículo 42, numeral 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su inciso I dice, y está hablando este artículo 42, en su numeral 2 de consideración de información pública de los partidos políticos, en el inciso I dice, los montos de financiamiento público otorgados mensualmente de cualquier modalidad a sus órganos nacionales, estatales, municipales y del Distrito Federal durante los últimos cinco años y hasta el mes más reciente, así como los descuentos correspondientes a sanciones. En el inciso J dice, los informes anuales o parciales de ingresos y gastos, tanto ordinarios como de precampaña y campaña, el estado de situación patrimonial, el inventario de los bienes inmuebles de los que sean propietarios, así como los anexos que formen parte integrante de los documentos anteriores, la relación de donantes y los montos aportados por cada uno, todo lo anterior una vez concluidos los procedimientos de fiscalización establecidos por este código. Los partidos podrán hacer pública la información a que se refiere este inciso antes de que concluyan los procedimientos referidos sin que ello tenga efectos en los mismos y en el K dice las resoluciones que emitan sus órganos disciplinarios de cualquier nivel una vez que hayan causado Estado. Esto, ¿por qué lo señalo? Porque hemos oído reiteradamente que al amparo de la secrecía del secreto bancario, válgase la redundancia, están queriendo tapar lo que ya hoy públicamente es conocido, que es el manejo irregular a través de triangulaciones financieras, excediendo los montos de campaña para ungir al titular del Ejecutivo actual. Entonces, nosotros pensamos que justamente estas medidas de transparencia que el propio COFIPE tuvo, así como las que se han señalado, dan pie a que esta comisión pueda ser bastante factible investigar de dónde fundeó el PRI las tarjetas Mónix. Ese es el punto clave que a nosotros nos interesa que la CONDUCEF, junto con esta comisión investigadora, pueda caminar en días subsecuentes. Obviamente, esta triangulación para los fondeos que se dio desde la empresa Alquino hacia una segunda empresa Tama, nosotros estamos claros, y así lo sostuvimos en la sesión pasada y sostenemos que va a suceder mañana en el Instituto Federal Electoral, estamos claros que la unidad de fiscalización no investiga a fondo de dónde provienen esos fondos y de aquí desprendemos que la CONDUCEF tiene que revisar a Mónix en sus contratos con Alquino, con Atama, con Inicio y con EFRA. Nosotros sostenemos que esto es parte de la importancia de esta comisión, de la cual la ciudadanía espera resultados importantes a partir de esta reunión y nosotros estamos convencidos que cuando menos por lo que representamos en esta comisión, va a ser nuestro esfuerzo y nuestra lucha. Obviamente, estamos claros que en relación a las facturas emitidas por Mónix, por el Grupo Comercial Inicio SADCB, por la cantidad de 68 millones 317 mil 054 pesos con 59 centavos ofrecidas ofrecidas el día 5 de julio del 2012, así como facturas emitidas por Mónix en favor de importadora y comercializadora EFRA, SADCB, por la cantidad de 91 millones 90 mil pesos 639 con 12 centavos ofrecidas ese mismo 5 de julio del 2012, no fueron parte del universo fiscable de tarjeta de tarjetas que comprende el caso y por lo tanto no se han manifestado ni se pronuncian respecto a estas. Y obviamente, cuál es el punto clave para nosotros, ahora sí como dicen los abogados, suponiendo sin conceder, en este manejo de cifras que toda esta triangulación financiera nos ha puesto en alerta a lo que hemos estado sosteniendo públicamente, del cual la ciudadanía inclusive también hemos estado reiterando, ya tiene una conclusión, porque la ilegitimidad con la que el titular del Ejecutivo está en el gobierno, día a día los ciudadanos quedan más claros de la fuente de esta ilegitimidad a través de toda la violación a distintas leyes que se están generando por parte de todo este entramado institucional que hoy con los nombramientos en distintas áreas de gobierno vemos que pretenden continuar por ahí, por ese camino de tapar o pretender tapar el sol con un dedo. Los mexicanos no son tontos y obviamente está debate de estos contratos que inclusive ya el PRI reconoció que sostuvo, reconoce el propio PRI la existencia de 7 mil 851 tarjetas por la cantidad de 66 millones 326 mil 300 pesos que contrató con Alquino Servicios y Calidad S.A. de CB, ellos lo están ya reconociendo, así como lo que no está claro, sí voy a concluir, es el origen de los recursos que fondearon estas tarjetas Monex, en qué sentido, que el PRI recibe un préstamo de Alquino Servicios y Calidad CDSB por la cantidad de esos 66 millones 326 mil 300 pesos, esto es lo que ellos reconocen y paga esa cantidad más 5 millones 912 mil 500 pesos con 67 centavos de intereses, 1 millón 682 mil 528.67 por gestoría y 455 mil 358 por las tarjetas, que da un total de 74 millones 376 mil 687 34 pesos, es decir, una diferencia de alrededor de más de 8 millones de pesos, alrededor de 8 millones de pesos. de excedente y además lo que nosotros hemos estado planteando, que a través de Atama, supuestamente para conseguir dinero por las tarjetas Monex que se dieron al PRI, realizó 16 pagos por un importe total de 14 millones 143 mil 318 pesos con 44 centavos, aperturada para la dispersión de recursos de las tarjetas Monex recompensa. Nosotros, culmino con el planteamiento que le hacemos al titular de la Conducer, es que vemos que esta triangulación financiera, sin duda que puede presumir una ingeniería financiera de esta operación muy parecida y con estructura similar con las operaciones de lavado de dinero, puede ser parte de lo que aquí podamos investigar y acabar con la impunidad. Yo por lo tanto, le pido al titular de la CONCEF que se pronuncie y que nos auxilia esta comisión investigadora en saber cómo operó Monex con las empresas saludidas y busquemos los mecanismos para llegar información que el IFE va a empezar a emitir a partir de mañana y en los próximos días y que él, en su calidad de titular de la Conducer, nos dé un informe de la regularidad de las operaciones financieras que Monex tuvo con las empresas que se señalan, porque, insisto, ha dicho del propio PRI, hubo una dispersión financiera a través de tarjetas de prepago para los operadores y representantes generales en varios estados, es decir, el PRI utiliza un sistema de prepago y de pago, perdón, que puede y debe revisar la CONDUCER. Entonces, en este sentido, nuestro planteamiento al titular de la CONDUCER, sabemos que él está llegando a esta historia en esta posición actual y él será responsable, insisto, y reitero, de allegarse información y la que le podamos allegar desde esta comisión investigadora, insisto, para que a partir de la información del IFE nos dé, y es lo reitero, un informe de la regularidad de las operaciones financieras que Monex tuvo con las empresas que ya hemos señalado. Gracias, diputado. Gracias. Diputado Ricardo Mejía, a nombre de Monex.